Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. El actor Fernando Farías reveló que fue diagnosticado de cáncer a la próstata y, para no preocupar a sus seres queridos, no compartió la noticia con nadie, ni siquiera su familia. De hecho, el intérprete tampoco quiso informarle sobre la quimioterapia a la que se sometió. Así al menos lo revelará el artista de 91 años en el programa de Tú a Tú. No le conté a nadie, pasé piola, dijo Farías, conocido por personajes tan emblemáticos como Don Genaro en los 80. A mi mujer le dije que estaba medio enfermo de la próstata, pero que me estaba cuidando, contó. Solo se sinceró con ella, una vez que el tratamiento ya estaba terminado. Me dijo que cómo era posible pasar todo ese tiempo y no decir nada, recordó. Pero yo sabía que si les contaba se iban a preocupar y eso iba a ser el problema más grande, añadió. Fernando Farías, hay poca pega. Recordemos que en junio pasado, el Fernando Farías también se refirió a su presente actoral e incluso especuló los motivos por los que cada vez se llama menos a actores de la tercera edad. De acuerdo a Farías, producciones temen sufrir la pérdida de alguno de sus protagonistas de edad más avanzada. Farías estuvo invitado al programa Not News donde, al hablar con Nicolás Larraín, reflexionó sobre su carrera. Yo soy más actor de teatro que de televisión, pero me gusta la tele, aseguró de entrada. Según el artista, hay poca pega, porque tienen el peligro de que uno se muera. Ponte tú, una escena más o menos complicada, me provoca un infarto, yo le voy a decir una cosa. En primer look, dijo, pero antes de terminar fingió caer actuando. Ellos temen que pase eso, explicó. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.